Algo más amable, ¿qué es lo último que ha pasado en el proyecto Deporte con Futuro, querido JJ? Sí señor, mire, el Fútbol con Futuro es el proyecto de la Federación Colombiana de Fútbol que lanzó hace ya un año, en febrero del año pasado, y esta semana han comenzado el entrenamiento con los arqueros. Es una convocatoria que hace la Federación Colombiana de Fútbol a los arqueros de equipos profesionales y de equipos federados, es decir, equipos inscritos en las ligas deportivas departamentales y que sean menores de 20 años. Se convocan por ciudad 20 arqueros y 20 arqueras, 20 varones, 20 damas que hacen un trabajo con Alejandro Tamendi, que es el preparador de arqueros de la Selección Colombia con José Rene Higuita, que también hace parte del proyecto, con Carlos Pizzi Restrepo que es el director de las categorías menores de la Federación, y también está vinculado al proyecto David Ospina. Alejandro Tamendi, el preparador de arqueros de la Selección Mayor, habló justamente del significado de esta convocatoria y de este proyecto Fútbol con Futuro. Que se relajen, que disfruten de esto, que es una experiencia hermosa, que van a vivir tres días muy lindos, que lo van a recordar toda su vida, que lo disfruten y que la pasen bien sobre todo. Van a tener tres sesiones de entrenamiento por la mañana los chicos, esto también va a ser por la tarde con las chicas, este proyecto es de arqueros y arqueras, acá con todo el equipo que formamos, estamos muy contentos de tenerlos acá, de tener a uno de nuestros padrinos, como René, presente en la apertura. Es un proyecto muy lindo, que le agradezco acá a Iván, a Pizzi, el apoyo que nos dieron para que hoy se haga realidad, y bueno, simplemente disfrutarlo, pasarla bien, que esto sea un lindo recuerdo para ustedes, y que ojalá muchos de ustedes lleguen a vivir lo que es un proceso de selección. Hoy van a entrenar como entrenan los arqueros de selección, y espero que lo recuerden por siempre. Son 20 damas, 20 varones en Bogotá, luego estarán en Barranquilla, en Medellín y en Cali. Inicialmente el proyecto contempla las cuatro ciudades. José Rene Higuita, en la leyenda del fútbol colombiano en la portería, dio algunos consejos a los participantes para la posición de portero. Aquí ya hay un gran material humano que está dispuesto a llevarle las experiencias, a llevar las anécdotas, a llevarles un poquitico de ese conocimiento que se adquirió. Algún día en nuestra juventud nos decían nuestros padres, el que no escucha consejos no llega viejo, y ustedes están muy jóvenes, y ahí tienen a unos maestros jóvenes con mucho talento, con mucho conocimiento. Tienen también la iniciativa de Alejandro, el preparador de nuestra selección Colombia de mayores, quien no quiere tener al lado ese preparador de arqueros. Yo que soy un constante aprendiz de la vida, me siento muy contento de estar acá, entonces ustedes jóvenes, aprovechen. Aprovechen, es el mensaje de uno de los padrinos, como se le denomina, a los arqueros legendarios que van a acompañar el proceso. Y Carlos Pizzi Restrepo, el director de las menores en la Federación Colombiana de Fútbol, de las categorías juveniles, también explica un poquito cómo se va a expandir este proyecto de cara hacia el futuro. Ya explicábamos que inicia en Bogotá, son tres entrenamientos con el entrenador de arqueros de la selección, y con estos arqueros invitados, pero se va a extender también a otras ciudades. Y lo que queremos nosotros es, primero atacar el país por zonas, esta es una primera fase, que va a estar enfocada primero en las ciudades grandes, Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cali, y luego vamos a hacer una convocatoria final en diciembre, sacando los seis mejores y las seis mejores a una convocatoria aquí en Bogotá. Ya luego vamos a tener un filtro definitivo de quiénes van a quedar como porteros y porteras en Federación, lo que implica hacer un seguimiento, y ese seguimiento que tenga el destino, el norte del perfil de selección. Esa es una primera fase, luego vamos a ir a otras zonas, al viejo Caldas, a Anderes, en fin, queremos abarcar un poco el país, ser justos, y lógicamente esculcarlo de la mejor manera posible, para hacer un scouting de la mejor manera, y de ahí evaluarlo. Es una metodología diferente a lo que habitualmente se utilizaba con selecciones. Pero totalmente distinta. Totalmente distinta. Esto tiene el apoyo económico de FIFA Forward, que es un programa de la FIFA, y con esto desde el año pasado, la Federación Colombiana de Fútbol está apostando a innovar en el proceso selecciones, no es llamar a los que ya están hechos. No, 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 pero igual, ¿son jugadores de qué edad? Menores de 20 años. Menores de 20 años, y cuando son menores de 20 años, es decir que están entre los 18 y los 20, son jugadores que normalmente a esa edad ya están fichados por clubes de fútbol. Sí, 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 o clubes profesionales o de liga. Exactamente, entonces, el tema, se siguen respetando los derechos de esos clubes, no de cualquier club de fútbol, o puede ser profesional o puede ser de liga, ¿cierto? Pero se les acerca selección y se hace un filtro mayor porque se miran más... No, no, sí, se les da la oportunidad de hacer un máster, pero eso no quiere decir que los jugadores pasen a poder porque no es posible de la Federación Colombiana de Fútbol, seguirán perteneciendo a los clubes, es decir, es un trabajo que debieran hacer los clubes, y que en este caso lo hace la Federación a través de un programa de FIFA, buscar mejores arqueros, suena extraño esto porque si usted recuerda a Profe Castel, la mejor escuela de arqueros la tuvo el Deportivo Cali con el Profe Cortella, donde salieron Tribilín Valencia, Oscar Córdoba, Calero, Botero, Rayo, Rayo también, entonces eran los clubes. Entonces, recientemente el que más ha promovido arqueros se llama Patriotas. ¿Cuál es el arquero que está en Europa, que pasó por el Patriotas? Devis, Devis Vázquez. El que está en Italia. El que está en el Empoli de Italia. El que está en el Empoli de Italia. Que pertenece al Bilán. Entonces, digamos que ese es un deber de los clubes, pero si lo que hay es una preocupación porque no se evoluciona en esa posición, bienvenido cualquier apoyo que se haga. Ese mismo apoyo lo espera uno que tenga los goleadores también, ¿cierto? Que lo tengan los delanteros. Porque cada que tenemos una selección juvenil, un equipo juvenil de Colombia, tiene un promedio de ocho, porque lo medimos el otro día en el Sudamericano, de ocho oportunidades de gol, de las cuales el 90% fracasa. ¿Por qué? Por falta de fundamentación en la definición. Profesor de delanteros. Pues recuerda el Prolímpico del año anterior, o este año, que creo que no se marcó ningún gol. Sí. En cinco partidos no se marcó gol. El clasificatorio a París no se marcaron goles. Y se llegó y se llegó y no se marcó. Y cero goles a favor, ocho en contra. Entonces, podría uno decir, bueno, listo, muy bueno, trabajemos para los arqueros, pero también que trabajen para los delanteros. Por eso me encanta lo de Nelson Gallego, el proyecto de Nelson Gallego, de entrenar delanteros, me encanta, me fascina eso. ¿Qué decía Juanjo, perdón? Pero digo, si hay que buscarle, es un buen presente del fútbol colombiano, porque la verdad es que otras selecciones tienen déficit de nuevos talentos, de renovación, y Colombia no lo está sufriendo. Pero si hubiera que buscarle a esta generación, a esta, ¿no? A la actual de la selección y los que vienen, ¿cuál sería el déficit? A mí me parece que hoy por hoy Colombia tiene más déficit en la renovación del arco que en el delantero. Los delanteros tienen un montón de alternativas. Después que queramos que sean mejores, ok. Pero digo, me parece que encontrarle un reemplazo a Ospina no fue sencillo en la selección. Y no es que Camilo tenga 25. O sea, Camilo también es un arquero que ya tiene su experiencia. Digo, Colombia no tiene ahí un déficit, o creo que hoy Colombia no tiene tanto recambio en el arco como tuvo en los 90 o en la primera década del 2000. Vienen, lo que pasa es que la brecha fue más larga, Juanjo. Claro. Pero yo creo que viene, este Vázquez, el que juega en Italia, es un Rojas, el que juega en Inglaterra. Alexei Rojas. Alexei Rojas, exactamente. Son dos arqueros de una altísima proyección. De una altísima proyección. Sí, puede que no sea mucha la cantidad, pero yo creo que... El mismo Mier. Mier. Ah, bueno, Mier. Mier es joven. Sí, Mier. Mier es joven. Exactamente, Mier es joven. El mismo Montero es un tipo joven. Y Marquines, el de Atlético Nacional. Marquines, que es bueno. Él es el titular de la Sub-20. Exactamente, es el titular de la Sub-20. Este Alexei Rojas jugó con... ¿Cuándo es el curso para defensores? ¿Para defensores? Sí, señor. ¿Para defensores y pesa vaina? Usted necesita un defensor para poder mantener el puesto en el programa. ¿Qué es lo detrás de acá en el programa? Sí, porque ya me cansé. Javier, no, tengo entendido que el proyecto macro, el fútbol con futuro, comenzó el año pasado con los entrenadores, porque hicieron un seminario en Bogotá y luego lo replicaron en seminarios regionales con casi 3.000 entrenadores de fútbol en el país, tratando de mostrarles cuál es el perfil del jugador que está pretendiendo la selección. Ahora van con los arqueros y tengo entendido que van a seguir fortaleciendo el proyecto con otras posiciones. Me imagino que vendrán luego los delanteros o los volantes, no sé, pero parece que el proyecto tiene ese alcance. Sí, yo creo que en el fútbol femenino sí podría ser una más marcada necesidad. No quiere decir que sobre la buena intención, pero en el fútbol femenino, si van a ir a colegios y todo, sí se necesita promover mucho más el arco en el fútbol femenino, Castel. No digo que en las otras posiciones no haya métodos, entrenamientos individualizados, claro que los hay, pero ahí me gustaría verlo, cómo incorporan esos trabajos individuales a posiciones donde tienen que estar interconectados con los demás, interrelacionados con los demás, porque el fútbol se entrena desde lo colectivo, fundamentalmente, obvio que hay unos trabajos individualizados, pero por ejemplo, la posición de arquero, tú la puedes trabajar, dirigir con un gran método, una gran metodología a un personaje del fútbol que vive solo y no está todo el tiempo interactuando con los demás. Obviamente que le toca intervenir, rechazar, y hoy está más incorporado al juego con los pies, está bien, pero en cambio, por ejemplo, cómo hago yo para entrenar a un número 10, a un volante creativo, solo, si justamente él se nota y se hace protagonista porque hace jugar a los demás, entonces habría que, no sé, pero me encantaría ver cómo lo hacen, a ver si es posible. No, no, pero el delantero sí, el delantero usted lo hace. El goleador sí, porque el goleador está para resolver la última jugada en la general. Y ese es el déficit que tenemos. Entonces, ese jugador se le puede enseñar. Ese es el déficit que tenemos. Claro, se puede hacer trabajos individualizados y muy bien dirigidos, bien enfocados en cómo se define con izquierda, con derecha, de borde interno, de cabeceo, anticipo. Cómo inclinas el cuerpo, todo, todo. Cómo girar, sí. Esas cosas, pero por ejemplo, sí, pero me encantaría ver porque seguramente este grupo de entrenadores tiene los métodos, tiene los... No, no, claro, uno hace aquí, a ver, que se entienda, esto no es un cuestionamiento, esto es simplemente una reflexión. Sí. Porque todo lo que usted pueda agregar que le sume para mejorar será bienvenido. Será bienvenido. Exactamente. Lo que pasa es que hay otras zonas donde necesitamos también el que se dé ese tipo de espaldarazo. Por ejemplo, lo de los goleadores. Nosotros tenemos muy malos definidores, creamos muchas oportunidades de gol en sub-15, sub-17 y en sub-20, pero no tenemos jugadores para definir. Lo que habla muy mal de la fundamentación que tenemos en el proceso de crecimiento y esto desde las escuelas y desde los clubes. Habla muy mal. Que es una de las grandes diferencias. A usted le llega un jugador argentino, un jugador uruguayo, un jugador brasileño y cuando le llega un campeonato suramericano de tres que le aparecen, mete dos. Nosotros necesitamos por lo menos cinco para meter una. Esa es la pregunta. ¿Cuándo este mismo proceso, gracias por acordarse, ¿cuándo vendrá el proceso también para complementar esa ayuda que está necesitando la base del fútbol colombiano? Yo creo que, y es un muy buen punto, no lo había pensado así, pero buscando fundamentos de cuál puede ser la diferencia entre las bases formativas que tiene el jugador argentino, uruguayo, brasileño, con respecto al colombiano, es que hay mucho más fútbol de inferiores. El juvenil de Argentina, Uruguay y Brasil, cuando llega a los 15, 17, 19 años, viene con un recorrido de una cantidad de partidos competidos. ¿Por qué? Porque empiezan a formarse mucho antes en los clubes. Muchos jugadores colombianos que llegan a nivel de selección, por ahí tienen un año de inferiores, porque los descubren tarde, porque no hay una red de captación de futbolistas tan grande como hay en otros países. El fútbol formativo de Argentina es el sostén de la selección. Argentina no tiene una realidad de fútbol local como para ser campeón del mundo. ¿Cuál es la base? Las juveniles, las formativas. Tienes equipos con inferiores, los chicos compiten desde los 11 años. Y probablemente eso no se da en toda Colombia. Con el talento que tiene el futbolista colombiano, si empieza antes a competir y a jugar finales todos los fines de semana en su club, estoy seguro que va a llegar mucho más maduro a cuando llega al sub-20. Probablemente, como le falta eso, terminan madurando un poco más tarde. Sí, sin duda. Muy bien, pero bienvenido, bienvenido a todo este proyecto. Ojalá existieran escuelas de humoristas y creo que mejoraríamos mucho el que me dejábamos, ¿cierto? Delanteros, defensas y humoristas. Y humoristas. Mejoraríamos el nivel del programa enormemente. ¿Quién sería el decano? Don Gediondo, ¿cierto? ¿Sería el decano? Sí, creo que sí. El decano del humor, sí, señor. Dejé la envidia. Día con señor y pedí trabajo. Sí.